Señor, yo te necesito, yo necesito tu ayuda, estoy cansado, estoy trabajado, necesito tu ayuda, dame esperanza a Dios, dame gracia, levanta tus manos, hermano Juan viene, vamos a orar de tu propio corazón, dile a Dios tus problemas, pon tus cargas en Él, pon tus cargas en Él, pon tus cargas sobre el Señor, oh Dios en el cielo, en el nombre de Jesús, ten misericordia con mi Señor, ayúdame oh Dios, yo confieso mis pecados, oh Jesús, ayúdanos esta noche, Señor ten misericordia, Jesús venimos a ti esta noche, Señor te pedimos por tu ayuda, God, we can't help ourselves, but Jesús, you said if we'd come to you, Lord, that you would help us, God, that you would deliver us, Lord, set us free tonight, God, take away our sins, take away our sicknesses, oh Jesús, Lord, we ask you tonight, you said if we'd come to you, Lord, you wouldn't turn us away, Jesus, we come to you tonight, God, help us tonight, Jesus, help us tonight, come on, cry out to Jesus, come on, Jesus, exclámale al Señor esta noche, Él quiere oír, Él está aquí para salvarte, Él está aquí para oírte, todo lo que tú necesites esta noche, no importa, no es que no hace diferencia para Él, Él te puede hacer, Él te puede hacer, Él puede quitar esa enfermedad, Él puede quitar ese tormento, Él puede quitar el diablo de tu vida, Él puede quitar el diablo de tu vida, Él te puede dar esperanza esta noche, todo lo que quiere que creas es que quiere que creas, dice todos aquellos que vienen a Él, le dio vida eterna, y Él está aquí esta noche para sufrir tu necesidad, exclámale al Señor en esta noche, ese nombre es el nombre que está sobre todo nombre, ese nombre tiene poder sobre el diablo, hay poder sobre tu enfermedad, Dios poderoso te damos gracias, Lord, we come to you for help, Jesús, tú eres nuestra ayuda esta noche, liberanos, haznos libres de pecado y de enfermedades, cúbrenos con la sangre de Jesús, oh por tus llagas somos sanados, y esta noche confesamos con nuestra boca, al Señor Jesús, confesamos tu nombre, confesamos por tus heridas, en esta noche en nuestro corazón, creemos la palabra de Dios, creemos lo que tú dices, si venimos a ti, si venimos a ti, Señor, tú nos haces libres, tú nos haces libres, Señor, y vamos a irnos de este lugar, libres de pecado y de enfermedad, en esta noche, Señor, así como levantamos nuestras manos, aceptamos nuestra liberación, aceptamos nuestra liberación esta noche, oh, aleluya, aleluya, Jesús, haznos libres esta noche, creemos esta noche, y aceptamos, somos libres de pecado, libres de nuestras enfermedades, por el nombre de Jesús, confesamos esta noche, te confesamos Jesús, confese a Jesús esta noche, confesa que eres libre, confesa que eres libre esta noche, que Jesús te ha tocado, el Espíritu de Dios está dispuesto a hacerte libre esta noche, Él está aquí para liberarte, mirar es tu sentimiento en tu corazón, puedes sentir la presencia de Dios esta noche, que te hace libre, Él vino a hacerte libre, dale, levanta tus manos a Jesús, come on, praise the name of Jesus, praise God, I want everyone to raise your right hand up to the Lord Jesus, and just repeat these words with me, Heavenly Father, I give you my heart, I give you my soul, I call upon the name of Jesus, I confess, I confess, that Jesus Christ, that Jesus Christ, died for you,